Gracias, colega Aurelio Ortiz de Panamá, quien en esta oportunidad nos va a hablar acerca de los campeones nacionales de Panamá, de la Liga de Panamá, los federales de Chiriquí, que por segunda vez estarán en la Serie del Caribe de manera consecutiva, su tercera en toda la historia. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y hablemos de los campeones, del equipo que se ha conformado para esta Serie del Caribe en Miami. Claro que sí, Richard, saludos y la verdad que agradecerte por esta oportunidad que me das de compartir con todos tus seguidores y todos tus televidentes y demás. Contento, contento. La verdad es que inicia por la Serie del Caribe la sexta participación de Panamá de manera consecutiva. Después de aquella oportunidad donde estuvimos acá en el 2019, Panamá ha sido un ha sido ya participante, aunque no de manera permanente como miembro de la confederación, pues sí, hemos estado ahí y haciendo buenas participaciones. ¿Qué te puedo decir de los federales? Pues es un equipo que desde que arrancó el torneo, que por cierto fue bastante corto debido a situaciones sociales que se dieron en nuestro país, que impidieron que la Liga arrancara a tiempo, pues un equipo que desde que inició se hablaba, un equipo ya con traza de ser campeón. Un equipo que económicamente es uno de los más sólidos de la Liga, y pues que obviamente armó una de las mejores plantillas y que ya venía a ser campeón el año pasado. Unos federales de Chiriquí que van a contar con una nómina muy completa, si bien es cierto todavía no se ha dado a conocer la nómina exacta a esta hora del equipo que irá hacia la Serie del Caribe, pero en base a lo que se vio en el torneo, pues nosotros esperamos que prácticamente no haya variación, salvo una o dos incorporaciones, se habla de Rubén Tejada, todavía se está a la espera de la incorporación de Mundo Sosa, que estaba él mismo tramitando su permiso con los fieles de Fieles, y quizás por ahí también la oportunidad de Jonathan Araúz, que es otro de los muchachos que está en el patio con experiencia en la Liga, pero se espera que obviamente la carga la lleve Cristian Betancourt, el de los Marlins de Miami, se espera que también la carga la lleve Iván Herrera, el de los Cardenales de San Luis, que por ahí está en Córdoba, que ha abogado en la Liga, y pues algunos otros peloteros también, sobre todo en el cuerpo de lanzadores, que tienen experiencia, ya haber estado en Grandes Ligas, Severino González, el propio David Romero, Jaro Laraúz, que llegó hasta AAA, por ahí más o menos está, digamos que la fortaleza de este equipo, que va a su tercera Serie del Caribe. Mencionaste un hombre bien conocido por República Dominicana, el caso de Cristian Betancourt, quien reforzó varios equipos, lo has reforzado varios equipos aquí en República Dominicana, que háblanos acerca de cómo le fue durante la temporada, y qué tipo de fortaleza podría llevar, hablando de que no habría variaciones tan grandes de esa nómina que compitió, que fue campeón en Panamá, con relación a lo que sería a la Serie del Caribe. Mira, la verdad es que Cristian y Iván fueron dos incorporaciones muy importantes. Cuando ellos llegan al equipo, los federales no tuvieron un buen inicio de temporada, de hecho estuvieron en el último lugar de la tabla. Cuando estos muchachos llegan, el equipo cambia, ofensivamente aportaron mucho, y aparte de ellos dos, también es muy posible, es muy posible que Johan Camargo, otro conocido también de la afición dominicana, esté con el equipo de Panamá. De hecho, el tema con Camargo era su problema de visado, pero al parecer esto va a estar solucionado antes de que el equipo viaje el día jueves a Miami. Por ende, pues también sería otra incorporación. Panamá prácticamente tendría uno de los mejores infiles en la historia, de no solamente la Serie del Caribe, sino de cualquier evento internacional. Porque imagínate, si podemos contar con Camargo, podemos contar con Sosa, si le dan la oportunidad de estar siempre en la Serie del Caribe, con Rubén Tejada, que también ustedes lo conocen en República Dominicana, y el propio Betancuro Herrera jugando en la primera base, y uno de los dos jugando en la receptoría, sin duda, pareciera que la ofensiva debe ser un arma clave para el equipo panameño. Sin embargo, Richard, te puedo comentar que el némesis de Panamá en los eventos internacionales generalmente siempre es el bateo. O sea, el picheo siempre le saca la cara, de hecho se demostró también en el pasado Clásico Mundial, pero la ofensiva siempre queda a deber. Entonces, no tenemos duda de que el picheo va a ser un punto de lanza, pero sí hay mucha confianza de que con la incorporación de Betancuro, con la incorporación de Ila Herrera, de Tejada, y del propio Camargo, y ojalá se pueda dar la incorporación de Sosa, pues la ofensiva de Panamá finalmente pueda ser peligrosa para cualquier equipo en esta Serie del Caribe. Bueno, entonces nos indica que viajarían el próximo jueves hacia Miami. Sí, de hecho, el equipo está cumpliendo entrenamientos hoy, después de haber terminado la liga el pasado día viernes, el equipo se tomó dos días libres, tres días libres, sábado, domingo y lunes, y hoy están ya en entrenamiento. Mañana van a tener su última práctica, previo al viaje que sería en horas de la mañana del jueves, para estar más o menos en horas del mediodía en la ciudad de Miami. Bueno, ese calendario que tienen en la Serie del Caribe, iniciando el primer partido contra Curacao, posiblemente para ustedes quizás un encuentro fácil, pero la parte del picheo, ¿cómo se vislumbra para este equipo de los Chiriquí? Precisamente el equipo de Panamá estuvo utilizando una rotación con peloteros importados. Hay un muchacho dominicano, se me escapa en este momento el nombre Burgos, el apellido Burgos, lo más seguro es que va a tomar la pelota el primer día. Hay un muchacho también brasileño que estaría tomando la pelota el segundo día, y pues ya de ahí en adelante, lo más seguro es que Panamá estaría utilizando a Steven Fuentes, que es un muchacho que también, ustedes lo han visto en la liga dominicana, Steven Fuentes, él estuvo en un roster de grandes ligas, sin embargo nunca le dieron la oportunidad de trabajar en prácticamente ocho o nueve días que estuvo a nivel de grandes ligas con el equipo de los nacionales de Washington, y el cuarto abridor podría estar tomando la pelota Harold Arauz. Había mucha esperanza de que si Andy Otero no era tomado por el equipo de los Tigres Licei, pudiera estar con Panamá, pero ya ustedes saben la historia, Andy Otero después de esa gran cierre de temporada que estuvo en la Lido, fue tomado por los Tigres Licei, pues es descartado por Panamá, pero más o menos allí estaría la base de lo que es la rotación del equipo de Panamá. Tú manifiestas un tema importante, sí, salimos contra Curazao, un equipo prácticamente desconocido, hasta que lo veamos en el terreno, pero pienso que a diferencia de los años anteriores, Richard, este calendario, sin ser triunfalista ni nada por el estilo, me parece que es un poquito más accesible para el equipo de Panamá, porque no es lo mismo iniciar contra Curazao que arrancar con unos Tigres Licei, arrancar contra unos Tiburones de la Guaira o de repente unos Naranjero de los Mosillos. Creo que el calendario se enfrenta para que Panamá maneje de manera un poquito más eficiente su cuerpo de lanzadores de cada una posible clasificación, que es lo que está buscando el equipo de los federales. El dirigente de los Chiriquí, José Mayorga, ¿qué tipo de plan utilizó durante la temporada para que el conjunto de los federales, es decir, le gustaba mucho el toque, era un entrenador, un dirigente de bateo largo, ¿qué tipo de plan siempre utilizó durante la campaña? Bueno, te cuento que Mayorga, como es un técnico que está hecho al estilo del mejor profesional, él trabaja de hecho con la Organización de la Ciudad de Toronto, dirige en ligas menores, es un manager que mueve mucho su ficha, realmente no toca mucho la pelota salvo la parte final de los partidos, no regala, como se dice en el mejor profesional, en el ambiente le gusta más el bateón y el corrido, le gusta más mover la ficha, lo vi mucho, sobre todo en la parte final de la temporada, hacer el match-up, este que si viene un izquierdo te trae un derecho, si en la alineación aparece hoy un lanzador izquierdo, pues ahora con jardineros que baten generalmente a la derecha, o viceversa, entonces mueve bastante su ficha, apela más al bateo y corrido que al toque de bola, que a la llamada pelota chica que le dice, no es un manager más que juega al estilo, se va moldando a como se está dando el partido y al tipo del lanzador que enfrenta durante los mismos. Abrelo, ya para finalizar esta gran conversación que hasta el momento de verdad ha sido de mucho provecho para mí y también lo será para las personas que están viendo este espacio, fortalezas y debilidades de Panamá, de estos federales chiriquí que son bicampeones de Panamá y que tratan, tratan de volver nuevamente a la cima, colocar la liga de Panamá en la cima de esta Serie del Caribe que ya lo hicieron con los toros en el 2019 y que bueno, estuvieron batallando varios años también para lograr ese campeonato en Serie del Caribe. De hecho, en el 2021 los federales estuvieron muy cerca de dar el campanazo, recuerda que de la República Dominicana lo de hoy en el último episodio en el terreno en esa semifinal fortalece las piezas como te dije el pienso que va a ser el picheo. Nuevamente el picheo va a ser una pieza clave para el equipo panameño, los federales. Generalmente el picheo de Panamá como te mencioné siempre saca la casta y la incorporación de figuras extranjeras pues definitivamente que le dan un plasma al cuerpo del picheo. La defensa creo que también va a ser una defensa bastante sólida para el equipo panameño y la duda repito está en la ofensiva pero con mucho optimismo por la participación como lo mencionaba de Betancourt de Iván Herrera de Rubén Tejada de Johan Camargo y la posible incorporación también de Edmundo Sosa. Así que creo que si el equipo nacional logra hacer las carreras necesarias llámese unas 5 o 6 carreras por partido pudiéramos tener mucha oportunidad en base al picheo que tenemos el caso de Mayorga en cuanto al picheo él no demora mucho lanzadores es decir si el plan es que el abridor trabaje 4 episodios y ya él siente que no es necesario darle una tercera oportunidad ante la ofensiva contraria pues él mueve mucho su cuerpo de lanzadores su cuerpo realista que es bastante sólido con un muchacho aquí de Saldaña que tuvo una tremenda temporada en la Frontier League con un muchacho que se llama Ernesto Silva que también jugó pelota profesional y está poneando con Severino González que es un lanzador que tuvo la experiencia de jugar en Grandes Ligas y que de hecho es uno de los dos lanzadores panameños que están supuestos a jugar en la United Baseball que es la liga esta que va a iniciar en Milatos Árabes la próxima este año 2024 así que pues repito creo que la fortaleza sin duda está en el grupo de lanzadores con la defensa también en un punto medio y la ofensiva es la que es siempre la incógnita del equipo nacional bueno muchísimas gracias al colega Aurelio Ortiz de Panamá que nos habló acerca de los federales de Chiriquí y el posible equipo que podría estar en la serie del Caribe que ahora mismo siendo las 11 de la mañana hora de República Dominicana no se ha anunciado el roster oficial del equipo campeón de Panamá pero las próximas horas tendríamos ya el equipo oficial pero hasta el momento nada oficial pero sí posibles integraciones para esta serie del Caribe hablando de jugadores que ya conocemos en República Dominicana como el caso de Fernando Sosa y también Cristian Betancur entre otros muchísimas gracias Aurelio y de verdad espero que tengan un buen torneo en esta serie del Caribe de la 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 serie del Caribe